¡Qué fea vaina! No, 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 ya no me está gustando esto de ser el guachimán de mi hermana. No puede ser, no puede ser, no puede ser, ir a decir la cosa. ¡Qué riquichichimo! Aunque lo hermoso es que se puede ver a los pescaditos cuando entran y salen, ¿no? Pero ninguno como mi Fernanda, no, como mi Fernanda no hay. Esta monstruo se desmora hoy, tan tipática. ¡Gracie! ¡Gracie! Gracie, ¿qué hace tu hermano aquí? Gracias a ti, va a venir a recogerme todos los días. En tu casa están pensando cosas horribles de mí, ¿verdad? ¿Quieres que te responda? Permiso, permiso, mamacita, permiso. Zambita, 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 un permisito, ¿ya? Mamita, por favor, apúrate, pues. ¿Qué crees? ¿Que uno no tiene cosas que hacer? ¿Tú cosas que hacer? Por favor, Joel, por favor. Hola, Joel. Verónica, ¿qué pasó? ¿Y esa cara? No es nada, Joel. Acuéntate. ¿Te cuento? Si tú quieres. Ya. Suelta que... ¡Todos son iguales! Es que, Verónica, se fijen, chicos. Ay, ¿cómo te voy a explicar? Espérate. Chicos con... Sí. ¡Pitucos y atorrentes! Algo así. Mira, todos buscan lo mismo, ¿ya? Pero después, nadie te quiere tomar en serio. Yo te juro, Joel. Te juro que yo soy una chica decente, de buenos sentimientos, ¿ya? Lo único que busco en la vida es amar a un solo chico. Claro, 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 Verónica. Discúlpame, pero tú tienes la culpa por fijarte en personas que no son las apropiadas, ¿no? Lo mismo le he dicho yo. Mira, Joel sabe perfectamente lo que es enamorarse de la persona equivocada. Ay, qué hermoso. Mira quién lo dice. Verónica. Yo sé perfectamente lo que es estar enamorado de una persona que tenga plata. Y créeme, que se sufre mucho, hijita. Se sufre mucho. Sí. Es la triste realidad. Más bien, cuando quieras podemos salir a conversar, a dar una vuelta. Tú sabes que no hay nadie como yo que pueda saber lo que sientes, lo que te está pasando. Te agradezco mucho, Joel. De verdad lo necesito, ¿ya? Quiero sacarme todo lo que tengo adentro. ¿Más? Sí. Ya, relájate, hijita, relájate. Ven acá, ven acá. Eso, así. A ver, relájate, respira hondo. Bota, 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 bota. Bota, bota. Conejito, conejito. ¿Qué pasaste, Joel? No pierdas oportunidad con nadie. Verónica está deprimida. ¿Y tú pensando en otra cosa? Está deprimida, Pele. Necesita a alguien que la consuele, ¿sí o no? ¿Yo puedo ser su consolador?